Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es, tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto, como cada mañana a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde acá, desde el sur de la ciudad, en una mañana lluviosa, está lloviendo, aquí en la ciudad, en el sur de la ciudad, yo no sé si por allá en su región, en su barrio, o en su ciudad, o en su pueblo llueve, pero aquí está lloviendo, no a cántaros, pero de esa lluvia que si, dicen que si se expone uno se moja. Bueno, saludos a todos, buenos días, ya levántese esto, es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse. Fanny, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal Pastor? Muy buenos días, bien agradecida con el Señor por esta oportunidad y por esta lluviecita, una bendición de Dios. Sí, se antoja así como seguir acostadito, debajo de las cubijas, no, pero ese es Sabanás, que no está ganando la batalla y estamos aquí ya, bueno, pues dispuestos a compartir con usted la palabra de Dios. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días Pastor, muy contenta, agradecida por el Señor, por su amor, por su bondad infinita y por su favor. Qué bueno, qué bueno que usted se levanta así con buen ánimo, gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros amigos que se están agregando a la sintonía de la 105.1 de FM, a todos aquellos que están prendiendo su radio o su computadora, porque ahora nos escuchan más por internet, o su celular, porque es típico, ¿no?, de que ahora ya... ¿Se usa como radio? Se usa como radio. Yo no sabía que el audífono, los audífonos, este, son la antena de la radio, de su radio celular. Entonces yo decía, pues si mi celular es de los buenos, tiene radio, pero pues no, 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 sin audífonos no funciona, ¿eh? Bueno, para que le cosas de la vida, ¿verdad? Así que le saludamos con mucho gusto a usted que, pues, está esta mañana ya con nosotros, y pues vamos a orar y encomendarnos a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Hasta aquí tu brazo de misericordia nos ha sostenido. Bendice este tiempo en que queremos compartir tu palabra. Úsanos, Señor, con poder y autoridad. Te pedimos que bendigas el corazón de cada una de las personas que nos está escuchando, y que pueda ser una buena tierra donde se siembre la semilla de tu palabra, y dé fruto al ciento por uno. Te pedimos una vez más por aquellas personas que están enfermas de COVID, Señor, o de alguna otra enfermedad grave. Ten misericordia de ellos, y te pedimos que sean sanados, Señor, de una manera milagrosa. Te pedimos también por las personas que los atienden, los médicos, que no se contaminen, las enfermeras, Señor. Señor, toda la gente que está en un hospital, bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Sabemos que tú tienes poder para ello. Bendícenos, pues, como nación también te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Freddy, ¿cómo estás, Freddy? Buenos días. Muy buenos días, pastor. Estamos muy bien, y pues aquí corriendo por la lluvia, ¿verdad? Sí, está lloviendo, está lloviendo, sí, la verdad es que está fresca la mañana, agradable, le digo que a los que les gusta el café, está cafetera, se antoja el café. Este, usted que tiene frillecito, pues se puede caer acostado, o sea, la temperatura no está alta, ¿eh? No sé cuántos grados andamos, pero me imagino yo que no andamos por ahí más que en unos, ¿qué? ¿qué serán? ¿Sí, 14 grados? ¿16, 14? 14 grados, tampoco 16, no estamos en la primavera, pero, este, por ahí no, 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 no alcanzo a ver. Los, los grados centígrados acá en, en la ciudad de Morelia. Ah, 16 grados. 16 grados, ah, mira, tiene bien razón, se me hace usted. Más o menos. Sí, sí, 16 grados, por eso le digo que está bien la temperatura, no, no está, no, no está haciendo frío. Vamos a ver la palabra de Dios, este, la semana pasada estuvimos, este, hablando acerca de, del profeta Elias. Muchas enseñanzas que Dios nos dio a través de, de estudiar un poquito. No hemos terminado, ya lo, le iremos, este, completando ese estudio, pero, por lo pronto vamos a tomar esta parte del libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. No, sin antes ir a nuestros teléfonos, Sanita. Claro que sí, teléfono en cabina, 3, 24, 44, 66, y para mensajes de WhatsApp, 44, 33, 25, 05, 68. Ok, ahí están nuestros teléfonos, y ahí está Sandy, ya en, en este, en el teléfono, para que usted nos marque, que, inmediatamente le contesta en el teléfono, ¿cuál es el directo? 3, 24, 44, 66. 3, 24, 44, 66. Ahí está Sandy, le contesta, con todo gusto, también tenemos en controles a Mané, Mané. Buenos días, mi estimado Sabio Mané, de Liverpool. Ya están, me sé, los jugadores del, cosa que a usted no, 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 a nadie no le gusta, yo sé que no le gusta el fútbol, pero está bien. Tiene razón, no tenía que ser perfecto. No tenía que ser perfecto acá, Freddy. Saludos, y, y bueno, pues vamos a ver, eh, qué dice, el, el, allá en, en el, en el, en el Evangelio, antes del Evangelio de Mateo, el último libro de la Biblia, se llama Malaquías, el profeta Malaquías, y el profeta Malaquías, se escribe, bueno, se escribe en cuatro capítulos, ¿no? Cuatro capítulos. Y en el último, los últimos dos versículos del Antiguo Testamento, son los que vamos a meditar el día de hoy. ¿Qué dicen esos dos versículos? Versículos cinco y versículos seis, santo. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Wow. Fíjese, fíjese que tremendo. Es, es una palabra del profeta, ¿quién? Malaquías. El profeta Malaquías. Versículo cinco, otra vez. He aquí, yo os envío el profeta Elías. A ver, espérame, espérame, espérame un momentito. Esto es lo que quiero, quiero que usted, querido amigo, comprenda lo que dice este versículo. He aquí, yo os envío... El profeta Elías. Sí. Al profeta. Sí. Yo les envío él. Esa es la parte, ¿cómo se llama? Es el predicado de la oración. Se envió a quien es el profeta. Él les envió un profeta. No cualquier profeta, dice. Yo envío el profeta Elías, ¿antes que qué? Que venga el día del Señor, grande y terrible. Antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y en el Evangelio de San Mateo también habla del día grande y terrible. ¿Cuál es? El día de la gran tribulación. El tiempo de la gran tribulación. Cuando esto se ponga cada día más difícil. Oye, este... ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo ya tiempos, tiempos difíciles. Dice allá en el capítulo 24 de San Mateo. Dice que van a venir tiempos difíciles, ¿sí? Tiempos en los que no vamos a saber ni por dónde nos están llegando, así como ahorita. ¿Sí? Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 6 del capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. No es el fin. Porque se levantará nación contra nación. ¿Y qué dice Anita? Y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será llamado, Freddy... Principio de dolores. Principio de dolores. Es el principio del fin. Estamos a la vuelta de la esquina. Yo no sé si esto se va a tardar un año, diez años, quince años, cincuenta años. Pero ¿qué es el principio del fin? Lo es. Lo es. Lo es. ¿Por qué? Porque todo lo que dice aquí está sucediendo. ¿Sí? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y hoy. Y esto es... Ustedes saben lo que está pasando en el mar de China. ¿Sí? Los chinos se pusieron medios chinos, ¿sí? Y ahora quieren apropiar... Ya se apropiaron y se quedaron con Hong Kong hace veinte años. Pero ahora los tienen esclavos y es que eso no se vale. No hay derechos humanos. O sea, no tienen derechos allí. Esta gente está... O al menos no hay tanta libertad como la tenían antes cuando estaba bajo el protectorado de... De... Estados Unidos. En Inglaterra. Acuérdense que Hong Kong pertenecía a Inglaterra. ¿Sí? Y por eso en Hong Kong se habla el inglés y el chino mandarín. Bueno, el chino yo no sé cuál es. Si será el mandarín o será el naranja o el... Naranjín. Naranjín. Bueno, ok. Pero entonces, eso es lo que está pasando. Rumores de guerra. Si usted se pone a ver lo que está sucediendo. Ellos están... Hay una isla donde se fue el general Chiang Kai-shek. Y ese lugar es conocido también como Taiwán. ¿Sí? Made in Taiwán. Es la capital Taipei. Y entonces... Y Taipei y Taipei allá. Entonces, esta nación chiquita es una isla. Y los grandes nacionalistas, cuando fueron empujados por los comunistas, se vinieron a esta isla. Y fue una isla que prosperó grandemente. Por eso todo el mundo tenía cosas hechas en Taiwán. ¿Se acuerdan ustedes? No, todavía no se acuerdan. Pero, eso era lo que pasaba. Tuvieron mucha producción. Fueron gente muy trabajadora. Estos chinos. Pues ahora, como tienen dinero, esa isla, tiene ese país que se desprendió de China. Ahora los chinos, como dicen, no, pues es que esto es parte de nosotros. ¿Lo vamos a agarrar? No, señores. Fue una nación independiente. Y se independizó con todas las de la ley. La ONU lo reconoce. Las naciones en el mundo lo reconocen. ¿Sí? Pegaron rumores de guerra. Más adelante también, ahí en Cerritas, está Corea del Norte. Corea del Norte que quiere a Corea del Sur. ¿Y por qué se le saltó a Corea del Sur? ¿Por qué creen que...? Porque es una nación muy próspera. Exacto. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que...? La envidia, nada más. ¿Por qué? Tiene que ser de nosotros. ¿Por qué? Porque es una nación próspera. Y ustedes, ¿por qué no? ¿Por qué no son naciones prósperas? Son naciones bélicas. Mire usted, si ve los ejércitos, el ejército y hacen su desfile militar. Y ven los chinos, ven a los... Coreanos del Norte. Coreanos del Norte. Sí, magnífico, precioso. Ay, qué bonito se ve el ejército. Y todos bien parejitos marchando y todo. Sí. Igual que el ejército de Cuba. Igual que el ejército en Venezuela. Pues sí, pues. Igual que la Guardia Nacional. Pero sí, pues. Pero... Pero... Pero oí. ¿Dónde está la bendición? Rumores de guerra. Dice... Mirad que no os turbéis. Dice... ¿No qué? No os turbéis. ¿Y eso qué es? No nos preocupemos. No te preocupes. No tengas miedo. ¿Sí? Cuando pase esto. Porque es necesario que todo esto acontezca. Ay, no me gustó. No me gustó. Es necesario. Pero aún no. Es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino. ¿Y habrá qué? Pestes. ¿Y habrá qué? Pestes. COVID. Dice COVID. Ahí dice COVID-19. ¿COVID-20? Ay, tanto de... 21 de junio. Sí. Y habrá pestes. Fíjese que hoy las enfermedades que ya estaban controladas. El sarampión. ¿Sí? Están reactivando. ¿Sí? Otras... Otras... Bien raras. ¿Sí? Se están... Se están reactivando. Y tétanos también. ¿El tétanos? La peste negra que tú dices. La esta mera. La peste negra. Sí. Esa. La yersinia, ¿no? Esa es una yersinia. Es algo así. La yersinia pestis. La yersinia pestis. Así se llama el bicho, ¿eh? No crea que la señora... No le van a poner a su hija yersinia. No, 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 no. Ese es el bicho... La bacteria que produce. La bacteria que produce. Entonces... Y como esas hay muchas. ¿Sí? El ébola. El ébola. Ya se han reactivado. El ébola rinta. El ébola. La luz. La luz, el ébola. No, no. La enfermedad del ébola, ¿sí? Este... El sidral. Digo el sida. Está creciendo. Ustedes creen que no. Pero está creciendo. Que ahorita ya no es muy mencionada, pero se está extendiendo de una manera... Increíble. Exponencial. Se llama esa... Eso, eso, se está extendiendo. Son pestes. Hay otra enfermedad. La varicela. ¿Sí? Y está creciendo. O sea, no había tanto. Están... Están emergiendo. Pestes. Y otras que todavía ni las conocemos. Pero que por ahí van a llegar. Sí. Me decía... Mi esposa me decía... Oye, ya viste lo de la... Lo de las langostas. Las plagas. Las plagas. Sí, apenas hablaban de una que está pasando en Argentina. Sí. De la plaga se está devorando a los cultivos. Y grandes extensiones. Mis amigos, este... ¿Cómo se llaman? Ingenieros agrónomos. Tienen que hacer algo. No solamente agarrar matamoscas. Hay que matar un montón de estas animalas. Dice mi amigo. ¿Sí? Y se viene el problema. O sea, le estamos haciendo nada más conciencia de lo que estamos... Donde estamos viviendo. Dice... Pero todo esto es... Principio de dolores. Principio. Así que... Lo que está por venir... No es tan bueno. No es bueno. Nosotros decimos... Lo mejor de nuestra vida está por venir. Pero... En Cristo. En Cristo Jesús. Ahí es de... De... Estar de acuerdo... Si... Si usted se sube a la barca o no. Porque si va en su... En su propia barca... O va en su manera de ser... Se va a ahogar. Por eso necesitamos... Este... La luz de Cristo. Que ilumine nuestro camino. Necesitamos la barca del Señor. Y... Ya lo demás usted lo puede leer. Pero... O sea, interesante. Porque vamos allá... Otra vez regresando allá al capítulo... Cuatro de Malaquías. Sí. Versículos cinco y seis. He aquí dice... Fanny. He aquí yo os envío el profeta Elías... Antes que venga el día del Señor. Grande y terrible. Y con qué propósito, mire... Y yo quiero que usted entienda... Que hay un propósito en esto. Si Dios lo va a hacer... Y lo está haciendo... Yo creo que lo está haciendo ya en este tiempo. Porque se están cumpliendo todas las profecías. Si se cumplieron... Si se están cumpliendo aquellas... También se están cumpliendo estas. La de Amos capítulo ocho, versículo once. Sí. En aquel día... Habrá hambre... Yo enviaré hambre y sed... De la palabra. No hambre... No hambre de comida... Ni de bebida... Sino hambre y sed de la palabra de Dios. Exacto. Y el... Y el... Y Amos nueve once. ¿Se acuerdan? Que dice... Yo voy a restaurar... El tabernáculo caído de David. Sí. En aquellos días. ¿Cuáles son esos días? Estos. Estos. ¿Y cuál era el tabernáculo de David? La adoración a la madre. La adoración a Dios. Y sabe que hoy... Nos reunimos... Cuando podemos, nos reunimos... A la manera que podemos... Que nos permite nuestras autoridades... Y lo hacemos... Con responsabilidad. Pero hay una... Hay una presencia de Dios... Una... No sé cómo decírselo... Pero... Este domingo estuvo tremendo... Con nosotros. Y fueron... Fuimos unos cuantos. ¿Por qué? Porque se está restaurando... El tabernáculo caído de David. Exactamente. La adoración. Voy a una pausa y regreso. No le cambies. Dios le bendice. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM. Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva. Porque... Ante cualquier situación... Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque... Al que cree... Todo le es posible. Fuente de vida... Impactando al mundo... Con el amor de Dios. Una iglesia diferente... Para gente diferente. Con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarse en esta mañana. Bendiciones para todos. Tenemos saludos. Claro que sí. Saludamos con mucho gusto a Angélica Alvarado, a la familia Ortiz García, a Mary Osuna que nos escucha desde Bolivia, a la familia Cuellar Sánchez que nos escucha en San Lorenzo, a Antonia Marañón que nos escucha en Apatzingán, a la maestra María Cruz, a María Elena Colín Medina y a toda la gente que nos escucha en El Realito. Así es. Saludos a la gente del Realito. Bueno, me decían, por ahí es Torreón Nuevo, ¿no? ¿Es lo mismo, no? ¿O no? Está pegado. Ah, bueno. Me dijo alguien, es que ayer me decía alguien que era de Torreón Nuevo. Y pues usted sabe que nosotros mandamos saludos a Torreón, a Torreón, Coahuila. Y me dice, es que cuando oímos que saludan a Torreón, nosotros decimos, ¡eh, somos nosotros! Y me dicen, Torreón Nuevo. Los saludos a todos los que nos están sintonizando en cualquier parte de la República Mexicana, esta mañana de, ¿de qué? Martes. Martes. 21. Martes. ¿En martes? ¿Ni te cases? ¿Ni te marques? No, ahorita no. Dios les bendiga a todos. Y vamos, estamos estudiando un poquito la Palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando? Porque es el tiempo de dejar un buen legado. Alguien dijo, no sé si fue, le pone esta frase a Kennedy, este, ¿qué hijos le vamos a dejar a este mundo? ¿O qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Las dos cosas son valederas. Sí, es cierto, ¿no? Sí. Póngase a pensar, ¿qué hijos le vamos a dejar a este mundo? ¿O qué mundo le vamos a dejar a estos hijos? Y yo digo por esto, porque, ¿cuántos problemas hay entre padres e hijos en este momento? Que no se llevan bien el papá con el hijo, la hija con la mamá. Y cuando hablo de papás no estoy hablando del varón, estoy hablando de los dos. De la mamá, porque a veces uno dice, ah, pues esto es para los papás. No, 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 no. Esto es, precisamente, en muchos casos, es la mamá la única que está al frente de la familia. ¿Por qué? Porque el papá cobardemente huyó. Pero si está usted allí, esta mañana, no tiene por qué pasar este mensaje a otra gente. Quédese lo que usted. Y que Dios le dé sabiduría para hacer lo que tenga que hacer, para ser obediente. ¿Qué decimos? ¿De tal palo? Tal astilla. Ay, santo Dios, está tronando fuerte ya de aquí. De tal palo, tal astilla. Yo le he dicho que el espejo de uno, como padre, como madre, el espejo de uno son los hijos. Vea usted, yo siempre he dicho eso, vea a sus hijos y analícelos. Y así como son ellos, así es usted. No me diga que, que hay que, no, este me salió bien tres veces. No, no son aguacates, uno le salió malo y otro bueno. No, 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 no. Usted los ha permitido que sean así y entonces, ¿por qué? Porque, porque dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Exacto, las palabras convencen. Tu ejemplo, tu testimonio, es lo que se queda en el corazón de estos muchachos. Ahora, ¿por qué están peleados? Esa es mi pregunta, ¿por qué están peleados? Te voy a decir una cosa, ¿sabe por qué? Porque tenemos un enemigo que trata de provocar ese rencor, ese odio, ese resentimiento, ¿sí? Que es el diablo. O estás con Dios o estás del lado del diablo, ¿sí? Así de sencillo. Y el diablo solamente vino para tres cosas. Para matar, para robar y para destruir. ¿Y cómo lo, cómo lo logra? Un número uno, dividiendo, ¿sí? Y, y cuando causa división, ¿sí? Decían los romanos, divide. Y vencerás. Cuando causa división, va a haber problemas. La familia se destruye. ¿Qué es lo que trata de destruir el diablo? La familia, sí. Trata de destruir tu felicidad, tu paz. Se roba el gozo de tu corazón. Sigue siendo igual. Lo mismo que hace seis mil años sigue haciendo hoy el diablo. Entonces, ya debemos conocer un poquito sus tretas. Dijo San Pablo, porque no desconocemos. Sus artimañas. Sus artimañas, sus maquinaciones, dice allí. ¿Sí? Pero es que primera de Corintios 2, 2, 11. Entonces, porque no desconocemos. Ya deberíamos reconocer, entonces, que el enemigo no se anda con, con cositas. Mire, ahora, usted vea lo en grande. ¿Qué está pasando en México? Una nación que está siendo dividida. Entre grandotes y chaparritos. Entre feos y bonitos. Y chairos y... Óigame, no, no se vale eso. ¿Por qué? Eso va a generar rencor. Odio. Odio. ¿Sí? Y al final, la suma de estos, produce destrucción. Y una nación dividida, un reino dividido, no permanece. Así es de sencillo, mire. Yo le digo, tenemos que ver esto desde el punto de vista de la palabra de Dios, de lo que Dios nos está hablando. Ahora, estamos hablando de la familia. Estamos hablando de los papás y de los hijos. ¿Qué dice el versículo 6, Aneta? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes de que venga la maldición. ¿Sí? O sea, hay que volvernos los unos hacia los otros. Nos está dando una oportunidad. Sí, eso es. Así es una oportunidad. Fíjese que un día, Jesús le dice a los discípulos, capítulo 14 de San Juan, versículo 6, se lo saben de memoria. Dice, yo soy... El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y Felipe le pregunta y le dice, oye, señor, pues muéstranos al Padre, porque no lo conocemos. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué tanto tiempo ha estado él con ellos y aún no lo conoce? Pues si yo estoy aquí con ustedes, yo soy el Hijo. Si conoces al Hijo... Conoces al Padre. Ajá. Entonces, ahí está la unión. Esta es la unidad. ¿Sí? Aquí viene la doctrina de la Trinidad. Pero aquí viene la unión, no la unión hipostática, sino la unión del Padre con el Hijo. Y ahora, dice, he estado tanto tiempo con ustedes, ¿y cómo es que no me conocen? ¿Cómo es que no conoces al Padre? Y luego todavía le dicen, pues muéstranos. Dices, pues aquí estoy yo, porque yo hago lo que Él dice. ¿Sí? Y esto, pues nos lleva también allá al capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús se encuentra con la Samaritana. ¿Te acuerdas? Y le dice a la Samaritana, en capítulo 4, versículo 10, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y Él te dará, te daría agua viva. Dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? El regalo de Dios. El regalo de Dios. El regalo de Dios. ¿Y quién es el regalo de Dios? Jesús. Cristo. Si tú conocieras a Cristo, y supieras que es el que te está hablando, tú le pedirías a Él. Claro. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta lo que dice Juan 3, 16, porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dijo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Ahí va el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, aquí, el don de Dios, quiero que usted capte bien esto, el don de Dios, el gran regalo de Dios al mundo, es Cristo. Es ponernos a Cristo. Y ¿sabe por qué es el gran regalo de Dios? Porque es el ejemplo. Hoy los jóvenes buscan tener un ejemplo. Los adultos también queremos tener un ejemplo. Y muchos buscamos los ídolos que nos pone la televisión. ¿Por qué se corta el pelo como se lo corta usted? Porque le cayó bien a aquel tipo, ¿no? Entonces, yo me voy a cortar así como es. Y por eso el otro día me quería poner los pelos azules, ¿no? Yo también. Así que, ay, ¿por qué no más ustedes, muchachos, ah? Sí, vi en un Jimmy Neutrón así con los pelos parados. Y dije, pues a lo mejor yo también. De cometín. Es que, ahora, ves las revistas, ves todo y dices, ¿ese color? Me gusta. Me gusta. Me queda. Me lo compro. Si puedes, ¿no? Y por eso, muchas veces, mire, todos esos son modelos. Pero el modelo para nosotros es... Jesucristo. Jesucristo. O debiera ser, si no lo es. Por eso estamos aquí esta mañana, para mostrarle que tenemos un modelo. Jesucristo. ¿Sí? Y él dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? El que cree en mí. El que pone su confianza en mí. El que hace las cosas que yo le digo. Es el que tiene la bendición. Por eso es importante conocer que el legado del Padre Celestial es Jesucristo. ¿Qué legado vas a dejar a tus hijos? ¿Sí? Si el legado del Padre es el amor de Dios y es el poder de Dios. ¿Sí? Nosotros, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Sí? ¿A que se enseñen a ser resentidos? ¿A que se enseñen a ser flojos? ¿Por qué? Porque todos los resolvemos, todos los problemas se los resolvemos. ¿Por qué? Ay, es que para que no sufra la canalla... Perdón, para que no sufra el niño como lo que yo sufrí. O la niña. Y entonces le compras todos los juguetes que puedes y ahí tienes... ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo es... Maleducarlo. Si me lo estás maleducando, ¿pero qué? Tú te estás complaciendo a ti. No es lo que no tuviste tú, que ahora quieres que lo tengan ahí, sino yo quiero tenerlo para dárselo a mis hijos. ¿Sí? Entonces, esa es la necesidad que hay en tu corazón de suplir eso. Y cuando nosotros estamos así, no nos damos cuenta. Es que muchas veces no nos damos cuenta de esto. ¿Sí? Ahora, el legado del Padre, les dije que es Cristo. Y Cristo es... La esperanza de gloria. De gloria. Cristo es la esperanza de gloria. La solución a nuestros problemas. La restauración de nuestras vidas. Cuando usted tiene esta revelación, va a tener la restauración. Porque sin revelación de quién es Cristo en su vida, a usted no le interesa. Y por tanto, no es restaurado. Su familia no es restaurada. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es Tiempo de Despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Qué hermoso canto. Samuel Hernández, Puerto Rico. ¿Sí es de Puerto Rico, no? Sí. Dice, cuando levanto mis manos, las cargas se van. Cuando te rindes a Cristo. Cuando reconoces, ¿quién te puede ayudar? El regalo de Dios para nuestros Dios. Sí. ¿Quién es el don de Dios? Jesucristo. Es el legado. Es nuestra herencia. Dice. Y se ve que la Biblia está dividida en dos partes. ¿Cuáles son? Antiguo. Y Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? Una herencia. Es la herencia. Es el legado. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? Porque el Padre Celestial nos dio como herencia a Cristo Jesús. Sí. Y es una verdadera herencia. Sí. Porque el que tiene a Cristo. Lo tiene todo. ¡Wow! Porque el que tiene a Cristo no puede. Estar triste. Sí. Fíjese. Porque en Cristo. Somos más que vencedores. Porque el que dice. Todo lo puedo. En Cristo creo fortalecer. Ajá. Porque el que tiene a Cristo todo lo puede. Vean por qué es tan importante que entendamos que esta es nuestra herencia. Dice Hechos 1.8. ¿Te acuerdas? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y el Espíritu. Santo. Santo. El Espíritu de Cristo. Dijo Pablo. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Ese es el poder del Espíritu. Entonces cuando usted tiene el poder y la autoridad. Tiene la unción ¿verdad? Le dijimos. Y aquí no podemos echarnos para atrás. O sea usted va de menos a más. Y a cada día para más. ¿Por qué? Porque va conociendo. El conocimiento trae poder. Poder. ¿Conocimiento es? Poder. Poder. Por eso él se aparece San Pablo. Se afana tanto. Te digas Efesios 1.16. Se afana tanto. Colosenses 1.10. 1.9. Por ahí. Se afana tanto en enseñarnos que el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Dios. Dios no razón. No como diría. No un conocimiento intelectual. Sino el conocimiento espiritual. Es decir. La relación. ¿Cómo conoces a una persona cuando convives con ella? Cuando estás en intimidad. ¿Qué dice el 16? No sé sudar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. Os dé espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. ¿Se fija? ¿Se fija lo que dice? A ver. ¿Me lees el 17? A ver. ¿Lo tienes ahí o no? No. ¿Tú lo tienes el 17? Efesios 1.17. Efesios 1.17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. Os dé espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él. Para que Él. Dice. Dice. Dice San Pablo. Yo estoy orando por ustedes amados Éfesos. Éfesos. Efesios. ¿No? Estoy orando por ustedes. Para que el Padre. ¿Quién? Dios. Sí. Os dé espíritu. De sabiduría. De sabiduría. Y revelación. De espíritu de revelación. En el conocimiento. Para que tengan el conocimiento. De Dios. De Dios. De Cristo. O sea que. Mi pueblo pereció. Por falta de conocimiento. Pero el conocimiento es. Dios. Poder. Sí. Y para que con ese conocimiento del Señor. No. No vayamos hacia atrás. Sino. Tomemos impulso. Y sigamos caminando en la fe. Y. Y. Ese. Este conocimiento. Como tú decías. Este poder en nosotros. Hace. Que nosotros. Vayamos. Este. Siendo restaurados. Al final de cuentas. Es la restauración. Sí. Es lo que nos interesa a nosotros. Ver vidas restauradas. Vidas triunfantes. Entonces. Eso es aceptar. El legado. Aceptar a Cristo en su corazón. Si usted acepta este legado de Dios. Usted. Acepta. Ese. Ese poder. Ese. Esa capacidad espiritual. Sí. Ahora. Usted. Puede. Puede. Dejar. Un mejor legado. O un buen legado. Porque entonces. Dice Dios. Yo voy a mandar al profeta Elías. Pero no es que va a venir un profeta. ¿No? Y el profeta. No. Yo voy a mandar. El espíritu del profeta Elías. ¿Cuál era el espíritu del profeta Elías? Que ya no andemos. Claudicando. Claudicando. Un tiempo en la iglesia. Otro tiempo en el mundo. Sí. Que ya no estemos ambivalentes. Que nos decidamos por Cristo. Dice. Mira que te pongo delante de ti. El bien y el mal. El bien y el mal. Escoge pues. El bien. La verdad que no es disyuntiva. No. Si tú te vas por el mal. Dice. Prueba no superada. O como dice. No válido. Eso no es válido. Él dice. Sí. Hay delante de ti el bien y el mal. Pero tú tienes que escoger el bien. La vida. Para que vivas tú y tus hijos. Exacto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces. Esta mañana queridos amigos. Tenemos delante de nosotros. La posibilidad de aceptar. O de rechazar a Cristo. Así de sencillo. Sí. Si usted acepta a Cristo. Y acepta el poder de Dios en su vida. Usted va a tener. Sí. Es la bendición. No te he dicho que. Que si crees verás la gloria de Dios. Si crees. Y esto es para aquel que cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. El que cree en qué. En Cristo. En Cristo. Esa es la manera. Como el Señor nos pone a nosotros. Nos aparta pues. Dijimos una vida santa. Porque. Santo quiere decir. Apartado para Dios. Apartado para Dios. Entonces. En el momento en que usted. Recibe a Cristo en su corazón. Recibe ese compromiso. O acepta ese compromiso. Es sellado. Se dice. Y usted tiene el sello del Espíritu Santo. Y ahora. Usted pertenece a Dios. Sí. Pero. Y cuando usted recibe eso. Usted acepta a Cristo. Usted acepta una vida santa. Una vida de paz. Que es lo que le viene. Decíamos el día de ayer. Le viene una vida de tranquilidad. Paz. ¿Qué más? Gozo. Gozo. Una vida alegre. Una vida tranquila. Una vida feliz. Amor. Amorosa. Amable. Una vida amable. Una vida de una persona bondadosa. Dijimos que. El fruto del Espíritu Santo es. Amor. Paz. Gozo. Templanza. Dominio propio. Sí. El dominio propio. La fe. Sí. La bondad. La benignidad. Sí. Allí están. Entonces cuando nosotros tenemos este fruto. Empieza a florecer este fruto. En nosotros. Pues es una persona. Usted. Es una persona. Completamente diferente a lo que era antes. Pero. Pero tiene que comprender esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es nada más de que. Ah. Pues yo creo. No. Usted tiene que saber. En quién está creyendo. Porque a raíz de ahí. Usted va a tener seguridad. Sí. Dijo San Pablo. Yo sé. En quién. En quién he confiado. En quién he confiado. Yo sé. En quién he creído. Sí. Yo lo sé. Y por tanto. Para mí. El morir. Es Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. El morir es ganancia. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ahora vivo en Cristo. Y Cristo vive en mí. Pero si me muero. Es ganancia. Sí. Y cuando uno. Tiene esa relación con Dios. Cuando tienes esa intimidad. Esa intimidad con Dios. Así que. Que estás totalmente. Pegado a Dios. Mira. Eso te va a llevar. Como decimos aquí. De victoria en victoria. De gloria en gloria. Y victoria en victoria. Y de fe. Para más fe. O sea. Tu fe va creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque ahora. Tienes a Cristo en tu corazón. Por eso le animo. Para que usted sepa. El legado. Que usted tiene. Ahora. Vamos a ver. Bueno. Y ahora no. Mañana. Y la mañana. Vamos a ver. El legado. Que usted va a dejar a sus hijos. ¿Cuál es el legado? Que usted tiene ahorita para sus hijos. Me impresionó mucho una historia. Y se la cuento mañana. Pues es una. Una novela. Que me gustó mucho. Eh. Y yo espero. Podérsela platicar. El día de mañana. Dios primero. Eh. Porque. Porque la palabra de Dios. Así es. Demasiado maravillosa. Y aquí. Solamente. El que no quiere. Más bien. El que no cree. Es el que se pierde. De todas las bendiciones. Dice. Juan 3. 17. O 18. Hay por ahí. 3. 17. O 18. Dice. Primero el 16. Porque. Díganse. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Y el 17. ¿Qué dice? Porque no envió Dios a su hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para. Dios no envió a Cristo a condenarnos. ¿Sino qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18. Que es importante que usted también lo conozca. Que dice. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. El que en él cree. Dice. Ya tiene salvación. Ya tiene la vida eterna. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. No es que te van a condenar. Ya aquí. De entrada. Estás perdido. Sí. Quiero decirle eso. Perdóneme que se lo diga así. Oye así muy, muy, muy de sopetón. Pero, pero. Y que no cree. Ya está perdido. No, no es que te van a condenar. No. Ya estás condenado. Sí. Por falta de fe. Es por default, maestro. Sí. Cuando llegas al partido. No, no. No llegaron. Pues ya perdieron. Sí. Es decir que si usted no llega a Cristo. Ya perdió. No es que va a perder. No. Ya perdió. Porque ni siquiera llegó. Por eso es importante que usted hoy le diga. Señor Jesús. Yo te recibo en mi corazón. Yo creo en ti. Y además te necesito. Y además yo sé que me va a ir bien contigo. Digo si este pastor no me miente. Y si no me está dando aquí pura. No, no. No, pura cova. Dice en el mirante. No. Es la verdad. Jesucristo dijo. Yo soy. El camino. La verdad y la vida. Ahí está. Usted tiene el camino. Tiene la verdad. Pero también tiene la vida. Dios le bendiga. Déjeme hablar. Padre te doy gracias por cada persona que nos ha escuchado esta mañana. Bendice su corazón. Prepárales Señor para la vida eterna. Y a cada uno de nosotros no nos olvides mi Dios. Ten misericordia. Sobre todo de aquellos que están pasando por alguna tribulación. Los que han tenido una pérdida en su familia. O que el COVID ha lastimado sus hogares. Señor. Ten misericordia de ellos. O cualquier otra enfermedad como el cáncer, la diabetes complicada. Señor. Ten misericordia de cada una de las personas que esta mañana nos ha escuchado. Porque sabemos que en ti somos más que vencedores. Bendícelos pues a todos y a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vamos, Sonita. Que tengan un excelente día. Dios les bendice. Nos vamos. Ánimo. Que tengan un buen día y recuerden que Dios les eligió para este tiempo. Así es. Vámonos, Freddy. Dios les bendiga. Excelente mañana. Sean felices. Sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Y oren por nosotros, ¿eh? Porque nosotros si oramos por ustedes. Pero a veces si se siente el... Dicen, ya siento lo duro si no lo tupido. Así que oren por nosotros. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar económicamente el ministerio, hágalo. Que Dios les bendecirá rica y abundantemente. Hasta mañana. Sean felices. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más. Para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar.